¡Vamos a la segunda pala! ¡Extras remates a Truster y Despeja! ¡Despeja Castro! ¡Barris Amora! ¡Tiene Zamora! ¡Gracias! Amigos, ¿qué les podemos contar? ¿Qué les podemos contar? Si esto es ese Sebastián, pensamos que puede ser el molinón. ¿Qué les podemos contar, amigos? ¡Extras remates a Truster y Despeja! Señores, un empate que significa el definitivo. ¡Alirón! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Feliz ante el rocío de la verdad! ¡Feliz ante el rocío de la Vescuario para recoger este final! ¡Esta! ¡Esta! ¡Este final! ¡Ha habido momentos de incertidumbre! Incertidumbre que se nota precisamente quienes están perctisando. Por mi kilómetro ya bajan 39 segundos. Desde el desamora, son un mensaje brillante. Estamos abatidos, físicamente rotos, pero hay que seguir, señores. No podemos decir que estamos rotos. Y los compañeros de la gente, los hombres de la voz, tenemos que continuar. Y vamos a continuar con la madrugada. Vamos a continuar con la madrugada. Para sufrir, con un mensaje brillante, este título que está a punto de producirse. El tiempo es materialmente consumido. El tiempo es conseguido. El alirón es el caso. El alirón es el campeón. El alirón es el campeón. El alirón es el campeón. El tiempo pasa a la autoridad. El tiempo es materialmente consumido. Los hombres de la real con el combate. ¡Sigue atento! ¡Leal! 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 ¡Suscríbete al canal!